¡Hey, saludos! Hoy voy a hablaros de una cosa que no tiene nada que ver con la tecnología, pero pienso que puede ser interesante. Como sabéis, hace unos meses me compré estas gafas y visteis el desempaquetado en directo y todo, pero me han surgido unos cuantos problemas. Y hace unos meses, iba caminando por la calle y de repente se me partieron por aquí, por esta zona, y como estaba en garantía, pues la llevé a la óptica donde la compré y me la volví a cambiar por otra unidad. Hoy, volviendo del trabajo, en un lugar donde hace bastante calor y he hecho este problema a un cambio de temperatura, pues me las pongo para coger el coche, me pongo dentro del coche y enciendo el aire acondicionado. Y de repente me oigo un clac y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y cuando bajo del coche me encuentro con esto. Y como podéis ver, se han vuelto a partir por eso. Yo creo que es debido a un cambio de temperatura, debido al calor de la calle y al clima más fresco que se ha creado dentro del vehículo al encender el aire acondicionado. Para mí que esto ha dilatado y parece ser que se ha producido esto. Esto parece ser que sea un tipo de plástico o resina. Yo creo que es una resina. Y la verdad es que es la segunda vez que vuelve a pasar. Así que ya sabéis, si alguna vez os queréis comprar unas gafas Polaroid de este tipo, pues que sepáis que ocurre esto y ya me ha ocurrido en mi caso en dos ocasiones. No sé si en gafas de otro tipo de material llega a pasar, pero la verdad que esto no es nada recomendable. Bueno, pues ya me comentáis qué os parece. Si queréis decir alguna cosa, lo dejáis en la zona de comentarios y ya os contestaré. Bueno, pues espero que os haya gustado esto. No olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo. ¡Portaos bien!